Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos al Micronoticiero de la Agencia de Noticias de la Infancia. Recuerden acompañarnos en esta edición con el hashtag Con la Infancia en el Corazón. Iniciamos con una importante información. Cada vez falta menos para las elecciones regionales y locales del próximo 7 de octubre. Veamos un informe sobre este tema. En el Perú hay cerca de un millón de niños menores de 5 años con anemia y más de 300.000 con desnutrición crónica. Esta es la situación de la infancia que deberán priorizar los candidatos de las elecciones del próximo 7 de octubre. La legisladora e integrante de la plataforma multipartidaria del Congreso a favor de la infancia, Gloria Montenegro, destaca la importancia de incidir en la agenda de los candidatos para que prioricen los problemas que afectan el pleno desarrollo de los niños, niñas y adolescentes. Recuerden que es importante siempre elegir a los candidatos que tienen y trabajan con la infancia en el corazón. Según los datos de la ENDES 2017, la región Arequipa disminuyó 10,3 puntos porcentuales la anemia infantil en el último año. En ese contexto, conversamos con la gobernadora regional, Yamil Osorio, para conocer los detalles de este trabajo. Presentamos un extracto de esta entrevista. Por una ordenanza, declaramos de interés y prioridad regional la lucha contra la anemia en menores de tres años. Y conformamos un comité técnico multisectorial de alto nivel, donde está salud, educación, agricultura, saneamiento. Es un trabajo que necesariamente tiene que ser articulado. Nuestros resultados no han implicado un sol más. De nuestro presupuesto, no hemos asignado un sol más para reducir en 10 puntos la anemia. A propósito de gestión y compromiso y a sus pedidos, a partir del lunes 25 de junio, retransmitiremos el segundo curso virtual. ¿Qué debo hacer como alcalde o gestor local? Acciones prioritarias para combatir la anemia y la desnutrición crónica infantil. También, a partir del miércoles 27 de junio, retransmitiremos el primer curso virtual, Infancia sin violencia, un pacto por la ternura. En lo que va del año, 18 niños menores de 5 años han fallecido debido a las bajas temperaturas. Lamentablemente, estas muertes se han dado cuando todavía no se había iniciado la época de mayor friaje en el país. De acuerdo a las últimas cifras oficiales de la Dirección General de Epidemiología, hasta el 26 de mayo han fallecido en el país 18 niños menores de 5 años. Ante esta alarmante situación, el gobierno declaró en estado de emergencia por un plazo de 60 días calendario a las regiones de Apurímac, Ayacucho, Arequipa, Cusco, Huancabelica, Huánuco, Junín, Moquegua, Pasco, Puno y Tacna. Desde Inversión en Infancia, hacemos un llamado para atender de manera urgente e inminente esta problemática para no permitir que año a año se produzcan nuevas muertes de niños y niñas por causas evitables como el frío. El Pleno del Congreso aprobó el proyecto de ley que establece ampliar la licencia de paternidad de 4 a 10 días para trabajadores del sector público y del sector privado. Veamos una nota al respecto. Con la aprobación de esta norma, se busca contribuir con el correcto desarrollo del recién nacido, ya que el padre contribuye a dar forma al crecimiento adecuado de los niños. Esta norma señala que la licencia de paternidad será de 10 días en casos de parto normal o cesáreas, de 20 días en casos de partos múltiples o prematuros, y finalmente, si la madre falleciera o el bebé naciera con una enfermedad degenerativa, terminal, irreversible o de un grado de discapacidad severa, este periodo se extendería hasta 30 días. Una buena noticia para las personas que nos siguen. Ya está disponible la edición 182 del blog Inversión en la Infancia. Veamos los detalles. En esta edición del blog, especialistas analizan los resultados de la Endes 2017, principalmente en temas como anemia, desnutrición crónica infantil, lactancia materna. Además, todos los detalles sobre la aprobación del reglamento de la ley que prohíbe el castigo físico y humillante contra los niños, niñas y adolescentes. En la columna de opinión, David Quispe, alcalde de Corca, en Cusco, escribe acerca de la importancia del trabajo a favor de la primera infancia. Esta y otras informaciones en la edición 182 del blog Inversión en la Infancia. Compartan y difundan este video. Nos despedimos, no sin antes recordarles siempre estar con la infancia en el corazón. Gracias.